Buenas tardes. Mi nombre es Enrico Martínez y me desempeño en Andover como especialista de ventilación mecánica. Para ustedes hoy hemos preparado una presentación breve que la hemos titulado Nueva generación de Trilogy Philips Respironics Aplicación en Contexto COVID. Bueno, la marca Philips es una marca que permanentemente está entregando al mercado nuevos productos con nuevas características, nuevas potencialidades que hacen de que estos productos en el segmento que sea de la tecnología médica siempre aportan nuevo valor a las aplicaciones, permitiendo mejores desempeños con los pacientes y por ende mejores resultados. En el caso de la ventilación mecánica no es la excepción. Y hoy nos complace presentarles a ustedes un nuevo ventilador mecánico de Philips llamado Trilogy EV300, que para contextualizarlo tenemos que decir de que Trilogy EV300 en realidad es el sucesor del afamado y muy querido Trilogy 100 y 202, equipos que ya llevan larga data en el mercado y que son muy apreciados, son muy, por qué no decirlo querido, porque han aportado mucho valor a la ventilación no invasiva pediátrica sobre todo y también de adultos, por sus características de facilidad de manejo, capacidad de flujo, capacidad de compensación de fugas, posibilidades como concentración de oxígeno del 21 al 100%, etcétera. Y el Trilogy 100, que era el que está en la parte superior, partió, o sea, mejor dicho, es un ventilador destinado a pacientes domiciliarios que evolucionó hacia el Trilogy EVO, que es el que está en el lado derecho de la pantalla. Y por el lado inferior tenemos el Trilogy 202 que ha evolucionado, hace el Trilogy EVO 300, que es el que nos congrega en esta oportunidad. De manera que podemos ver y decir que hay un legado que nos ha dejado Trilogy con sus capacidades, con su ventilador. Dentro de esas características importantes que deja Trilogy 202 y que estamos seguros que EVO 300 va a continuar con este legado, son, por ejemplo, que hace ventilación mecánica no invasiva e invasiva. Se puede usar en domicilio, se puede usar en urgencia, en el transporte, llevar un paciente al escáner. Gracias a su alta adaptabilidad, gracias a una característica propia de la marca que es el denominado Autotrack, el equipo es capaz de compensar, ¿no es cierto?, y ajustarse automáticamente a la ventilación espontánea de manera de generar un excelente catillado. Es capaz de compensar fugas, es capaz de ofrecer variedad de modos ventilatorios, de manera que el terapista puede echar mano a un gran abanico de posibilidades de ventilatorias con sus pacientes. Permite atender pacientes crónicos, permite ventilar también pacientes de tráqueo estomizados. En el caso o la aplicación domiciliaria, por ejemplo, sus características como, por ejemplo, su larga duración de batería que puede llegar, puede ir en un rango de 3 a 6 horas, su facilidad de manejo, lo han hecho un excelente aliado en la ventilación de domicilio. Lo mismo en el caso del paciente pediátrico domiciliario. Le permitió a los pacientes una gran movilidad a pacientes que requieren este apoyo permanente de un ventilador. En el caso hospitalario, bueno, el Trilogy 202 con sus capacidades de enriquecer la mezcla del 21 al 100% y también con sus capacidades de variedad de modo ventilatorio ha sido un gran aliado en la terapia de pacientes pediátricos. Lo mismo en el caso de pacientes adultos. El equipo ofrece, la marca en realidad ofrece una gran variedad de accesorios, tanto de tipos de circuitos como de mascarillas o interfaces. En el caso del transporte hospitalario, su pequeño tamaño, su poco peso, lo han hecho como ser un ventilador ideal para el traslado hospitalario, en donde se puede mantener la ventilación sin interrumpirla por necesidad de cambio de circuito. Por ejemplo, en el caso de los Trilogy, la familia Trilogy 202 y la nueva familia, hay una característica que lo hizo, que le permitió a Trilogy ser un excelente aliado en la situación de pandemia actual. Ante la escasez de ventiladores de cuidado intensivo que se presentó en el país, se pudo echar mano a los ventiladores Trilogy, pudiendo implementar el uso de un circuito especial que se llama PAP activo o de exhalación activa, que consiste en intercalar una válvula exhalatoria parecida a la que usan los ventiladores de transporte. Esta válvula exhalatoria o este circuito con válvula exhalatoria más una configuración que se realiza en la pantalla del ventilador, permiten que el ventilador funcione entregando volumen controlado. Cuando se ocupa el ventilador Trilogy para ventilación no invasiva, normalmente se va a usar un circuito que tiene un puerto con exhalación pasiva, vale decir, una ventilación a fuga, que en realidad es una fuga permanente por el circuito, que es muy buena esta fuga para que el ventilador pueda compensar la fuga por el contorno de la mascarilla u otra parte del circuito, y también para generar muy bien las presiones máximas y mínimas. Pero estos circuitos con fuga no son buenos cuando se trata de asegurar volumen corriente, volumen minuto. Ahí el ventilador Trilogy 202 y EV300, el nuevo, ofrecen una posibilidad de usar un circuito que al paciente le asegure el volumen controlado, volumen minuto. Se llama circuito PAP activo. Entonces, el Trilogy EV300 es la sucesión, la evolución de Trilogy 202. Posee tecnología de punta porque es un equipo moderno, con electrónica nueva, accesorios innovadores, ahora es posible incorporar otras mediciones en el equipo, como saturación y caminografía. Es mucho más preciso por lo mismo porque puede medir con un sensor de flujo proximal y permite entregar volúmenes muy pequeños. Mayores posibilidades porque ofrece variadas opciones de circuitos de pacientes, pudiendo incluso llegar a funcionar con doble RAM. Dentro de las características relacionadas con su batería, podemos informarle o contarle de que ahora la duración puede llegar, la duración de la batería puede llegar a las 15 horas. Y también la vida útil de la batería puede prolongarse por 1200 ciclos, a diferencia de su antecesor, que podía funcionar hasta 475 ciclos de cargas. Es muy versátil, como ven, puede usarse en todos los entornos de una aplicación clínica, en UCI, en urgencia, un paciente tracheotomizado, pediatría y adulto. Es muy versátil, no sé, como les decía, ahí tenemos alguna aplicación domiciliaria, es fácil de transportar. Y dentro de las cosas que más queremos destacar de sus nuevas características, es que, bueno, ahora sí puede usarse con doble RAM, lo que significa que el usuario puede instalar aquí un circuito de doble RAM utilizando filtro inspiratorio y expiratorio, cosa que no se podía hacer con un circuito de monorama. También se ha ampliado el rango de pacientes, vale decir, se puede usar con pacientes ahora desde los dos kilos y medio en adelante. Hay monitoreo dinámico, el equipo ahora es capaz de informar datos como la compliance dinámica, la resistencia dinámica, la plateau dinámica y autopil. Las curvas ahora vienen en color y se puede diferenciar ciclos inspiratorios mandatorios de ciclos inspiratorios espontáneos. Otra característica muy valiosa, muy importante, es que el ventilador está provisto de una entrada para alta presión, vale decir, a través de una manguera especial de alta presión, se puede conectar a la red de oxígeno del hospital. Y si fuera necesario, se puede conectar también a un flujómetro pudiendo inyectar litros por minuto al ventilador en el caso de que el usuario necesite transportar a su paciente. En este caso, cuando necesite transportar a su paciente, simplemente puede conectar un flujómetro al ventilador y ajustar un litraje de oxígeno suficiente para que alcance la FIO2 necesaria de su paciente. Para esto ayuda mucho que el ventilador se puede equipar ahora con una celda de oxígeno que permite medir directamente la FIO2 que el paciente está recibiendo. También se pueden conectar al equipo, y esto es nuevo también, camnografía y saturación. Ha incluido también procedimiento de calibración de circuito que hace todavía más precisa la ventilación, ya que se puede seleccionar el tipo de circuito, los diámetros de las tubuladuras, y también se puede seleccionar si va a estar presente o no la humidificación activa. Todo esto con el propósito de hacer una compensación de manera de que la ventilación sea más precisa. Aquí tenemos una imagen donde vemos los cuatro tipos de circuitos que es capaz de usar esta nueva versión de Trilogy, el EV300. El circuito ActivePub y el ActiveFlow son un circuito monorama que en el caso del ActiveFlow se intercala o se agrega un sensor de flujo proximal de termoanemómetro o de alambre caliente que permite generar una mejor compensación de fugas en la ventilación. Y el circuito Dual Lean es el circuito doble rama que, como les mencionaba, puede instalar el usuario allí un filtro viral bacteriano exhalatorio, además del filtro viral inspiratorio. Y este circuito necesita un sensor de flujo proximal. Entonces, ahora los invitamos a que en los próximos minutos puedan ver un paso práctico sobre el EV300. Por mi parte, les doy las gracias. Hasta luego. Hola, mi nombre es Macarena Fernández, soy especialista de productos de Andalucía Avianza Médica y vamos a realizar la presentación práctica del equipo Trilogy EV300. Primero comenzaremos con características externas del equipo y luego iremos a la configuración propiamente táctil. El panel delantero del equipo cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas, intuitiva táctil, un botón de encender, apagar y poner en moda. Pero el equipo, un silenciador de alarma durante 2 minutos. Además, el equipo cuenta con un asa de transporte o traslado. Por este costado, en el panel de servicio, podemos tener acceso a la batería extraíble. La batería extraíble cuenta con una autonomía de 7,5 horas y la batería interna de 7,5, lo que le toque con una autonomía total de 15 horas al equipo. En este sector podemos conectar oxígeno de bajo flujo con este conector blanco, que se instala a presión, que va directamente a oxígeno seco. Y en este costado del panel podemos visualizar un puerto USB para la transmisión de datos y además para accesorios opcionales como son la oximetría de pulso, que es compatible con la marca NONI. Y además la capnografía, que es un sensor tipo mainstream, capnostab 5. Luego, por el panel posterior, contamos con un filtro para proteger el equipo, la turbina. La entrada de alta presión, donde va conectada la manguera, que va directo a la red de gases, en este caso de oxígeno, y un panel de acceso para el sensor de oxígeno, o celda. Luego, por este costado, presenta el panel del paciente, donde tenemos otro puerto USB para conexión de accesorios que nombré anteriormente, y acá se realizan las conexiones para los distintos tipos de circuitos. Acá conectamos el circuito monorama, tenemos para conectar líneas de presión proximal, esto va a depender del circuito que configuremos. En esta zona, acá hay un conector para una válvula pava activa, para la línea de la válvula pava activa, y en el caso de querer utilizar un circuito doble rama, se encajará completamente una válvula en el zócalo, que se llama válvula activa para el circuito doble rama. Y finalmente, podemos conectar un sensor de flujo proximal, que es de tecnología de hilo caliente, que contamos con dos tamaños, adulto pediátrico y pediátrico bebé, que va conectado en esta zona. Para encender el equipo, nos vamos a enfrentar a la primera ventana, que es la ventana de inicio, el primer ambiente del equipo. En esta ventana podemos seleccionar el tipo de paciente, paciente nuevo, tipo de paciente, el sexo del paciente y la altura. Además, podemos visualizar los parámetros programados y la prescripción activa. En el segundo ambiente, que corresponde al segundo botón, de ajustes de prescripción, podemos seleccionar el tipo de circuito, que puede ser pasivo, flujo activo, pava activo y doble rama. Además, podemos seleccionar el diámetro del circuito y si contamos con humedificación activa. También, el equipo cuenta con ayuda en pantalla, que es el símbolo de interrogación, y en este caso va a desplegar información acerca de los circuitos e imágenes con respecto a él. Circuito pasivo, circuito pava activo, circuito flujo activo y circuito de doble rama. También en este ambiente o ventana podemos seleccionar el modo ventilatorio. En la zona inferior de la ventana se van a desplegar todos los modos ventilatorios disponibles. También podemos modificar los parámetros respectivos al modo seleccionado y además podemos seleccionar las alarmas, que es el símbolo de la campana. Y luego de tener todo seleccionado, presionamos iniciar ventilación. A continuación podemos seleccionar el tipo de vista que queremos visualizar en la ventana. Tenemos cuatro tipos de vista. Una vista con un manómetro de presión con algunos parámetros medidos. Una vista de curvas, que es la de presión y flujo, y en el caso de contar con capnografía podemos cambiar una de las curvas por el capnogramo. Y a los costados parámetros programados y parámetros medidos. Luego tenemos otra vista que es la que nos muestra muchos parámetros medidos. Ahí se puede visualizar la fuga y otros parámetros de importancia. Además, cuenta con un botón para entregar oxígeno al 100% durante dos minutos. Y en la barra también inferior podemos visualizar el estado de las baterías extraíble y la interna. Bueno, nos vamos por finalizar nuestra presentación. Te agradecemos su participación en CIEMPAR. Y ante cualquier duda o consulta dejamos nuestro contacto. Muy buenas tardes. ¡Gracias!